Hoy vamos a ver cómo hacerle reflow a una placa de video y recuperarla por completo. Para el que no sabe, el reflow es cuando uno trata de resoldar el procesador a la placa de video y que vuelva a dar imagen. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir todas las partes que no queremos que se calienten con papel aluminio. Y nos tiene que quedar así. Lo importante es que cuando le demos con la pistola de calor no se mueva el aluminio y no deje pasar el calor a otros componentes. Ya que el calor los puede dañar y después no va a prender. Lo siguiente que vamos a necesitar es flux, que es un líquido, una especie de resina que facilita que suelde el estaño. Ahora le vamos a poner flux en los bordes del procesador de la placa de video. El objetivo es que con el calor el flux se disuelva, se introduzca debajo del procesador y ayude a soldar el estaño debajo. Necesitaríamos una estación de soldado por aire caliente, pero como no tenemos, vamos a usar una pistola de calor común para disolver la brea. Ahora le tenemos que dar a máxima potencia por aproximadamente 5 minutos. Si le llegamos a dar directo durante 5 minutos a máxima potencia, obviamente vamos a derretir todo. Así que lo que tenemos que hacer es apuntarle, retirarle unos segundos, volver a apuntarle y así hasta que se cumplan los 5 minutos. Se van a dar cuenta porque el flux que está alrededor del procesador se derrite y casi como que se disuelve por completo. En mi caso, como usé una mano para sostenerla y la otra para darle, me daba cuenta que estaba demasiado caliente porque me estaba derritiendo mi propia mano. Así que bueno, usé mi mano de termómetro. Aunque lo mejor sería un termómetro digital. Acá podemos ver al flux disuelto y tenemos que pasar a limpiarlo con una servilleta porque es conductor. Hay algunos flux más caros que no lo son, pero bueno, en este caso sí. A la servilleta le tenemos que poner un poco de alcohol y como en mi caso estaba muy sucio, agarré un cepillo de dientes, le eché alcohol directamente y lo limpié con eso. Y el excedente de alcohol lo limpiamos con una servilleta seca. Ahora pasamos a aplicarle un poco de grasa siliconada, le enchufamos el cooler, apoyamos el disipador en la base, le ponemos los tornillos para apretarlo contra el disipador y llegó la hora de la verdad. Tenemos que ver si la placa funciona. La colocamos en la ranura, apretamos el botón de encendido y... Sí, da imagen. La toma fue tan mala porque pensé que no iba a funcionar. Por suerte todo salió bien. Y bueno, ahí vemos que muestra imagen perfectamente. Lamentablemente justo parece que cayó una actualización de Windows 10, así que... Tuve que esperar un rato, apagar y volver... Pero bueno, ahí vemos el cable... Y la placa funciona perfecto. No solo funciona bien, sino que mantiene una temperatura... Muy baja. Y me puse a jugar un rato al League of Legends. Y después de media hora de juego, la placa rondaba los 40 grados, lo que es muy normal. Después me puse a jugar al Crysis y seguía con temperaturas muy normales. Así que podemos decir que la operación fue un éxito. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias. Gracias.